Esa pregunta que planteó un grupo de jóvenes cooperativistas a la población durante una actividad que realizaron, también la quisimos aplicar en SNS subnoticias para conocer la opinión. ¿Qué piensa el pueblo? Escuchemos. A decirle a las personas que uno quiere, que las quiere, las ama y disfrutar los últimos momentos con ellos. Eso es lo que yo haría. No sé, disfrutar, perdonar, amar. Muchas cosas. Sí, sí, puede ser. ¿Y disfrutar de qué manera? De ahí sano. Una vida alegre, feliz. Bueno, sí, lo mismo casi, buscar a las personas queridas y si uno tiene algún enemigo, pedirle perdón y compartir más con los seres queridos. Porque muchas veces uno no comparte con los seres queridos, uno los quiere mucho y no les dice que los quiere. Entonces eso es lo más importante, buscar a las personas queridas para decirles que los quiere, que los ama y que son muy importantes en su vida. Ya en realidad, en realidad no sé, la verdad, hay que disfrutar siempre porque uno no sabe el último día de cada persona. ¿Buscaría a sus seres queridos? Lógico, sí. También buscar a toda mi familia y compartir con ellos y sería lo único. Sí, no sé, no sé, la verdad. ¿Disfrutaría? Disfrutaría, sí, lo máximo, pero saber cuál es el último día, ¿verdad? Eso no lo sabe uno. ¿Hay que vivir entonces todos los días? Hay que vivirlo todo como si fuera el último día. Y no, lo mismo también, disfrutaría por ser el último de los últimos días, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios que lo tenga uno viviendo más, que le dé más oportunidad. ¿Para vivir más cosas? Para ver más cosas y vivir más, ¿verdad? Y bien alegre. Y bien alegre. Ya estar dispuesto a lo que fuera, sí, prepararse para... ¿Disfrutaría? Sí. ¿Bastante? Sí. ¿Y de qué forma? Sanamente, sanamente. Porque yo ya no tomo, ni jugo, ni nada. Pienso que con la familia, reunirse, expresar lo que uno no le dijo a ese ser querido, pues, no sé. Puede. Pienso que uno se pondría a tratar de un día de hacer lo que, hacer muchas cosas, ¿no? De estar con Dios y si por ahí tiene alguien que, que perdonar a alguien, pues, ponerse, ponerse bien. Y no esperar al último día para hacerlo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!